muy buenas chicos bienvenidos al juego de deshonor al dlc de la el puñal de downworld me parece si no me equivoco y vamos a continuar donde lo dejemos estamos aquí en la puerta hemos cogido las llaves y nos vamos a ir a al barrio jurídico está a 51 metros que viene otro vamos pasando de él y vamos por aquí a ver si madre lo que hay ahí madre lo que hay ahí madre lo que hay ahí a ver cómo no hay nada a ver cómo lo hacemos para que no los vea a ver que viene uno por ahí dime si quieres volver a apostar a los abuesos siempre me diviertes no sé cómo lo vamos a hacer a ver si se va a ese de ahí venga sal para afuera hombre ahí adentro te quedas ese ya lo va a molestar más pero es que hay dos más si fuera hemos ido por detrás pero es que por detrás ya hay más peña no nos sirve de nada es que hay más gente vamos a ver si lo podemos invocar hacia él que viene que viene que viene que viene que vendan más cabrón todo el día todo el día juega sigue corriendo yo sé que estás está aquí con las ollas todo el día guarda a mí apartad pero vete se queda ahí atontado madre mía lo que ha venido por ahí venga te gusta disparar toma te gusta disparar donde has salido tú por esta puerta es que no se puede ir de tranquilo es que te vienen 7 u 8 no se puede ir de tranquilo si no hay otra que me nace aquí que no pasa lo que hay ahí, si hay alarma y todo hay una alarma y todo ahí, vámonos encima no hay nada vamos a dejarlo aquí bien colocado irse el barrio jurídico es que si te veo uno, la hemos cagado vámonos vámonos adelántate a explorar intenta localizar a Tims tenemos material escondido cerca en los tejados llevábamos cierto tiempo esperando asesinar a Tims lo sé media ciudad lo quiere muerto nos va a hacer ganar dinero te veo más adelante un tejado con vistas a la plaza del barrio jurídico hay un puesto avanzado con información y suministros pues vamos hacia allá que pronto desaparece vamos a ver lo que hay aquí nada, aquí no hay nada no hay nada no hay nada lo que hay no hay nada no hay nada no hay nada Bueno, voy a llegar, voy a llegar ahí. Es que ni de coña llego ahí. Es que no llego, no llego. No llego, chicos. ¿Y al balcón este? No llego. Es que no tengo nada para piratear. Qué pena. Está el arco voltaico ese ahí. Qué despeño es ahí. Si podemos dar la vuelta por aquí. Aquí no hay nada. Vamos a ver por aquí. Aquí hay cositas. Una llave. Diario de dólar. Muy bien. Este. Vale. Una nota. Ahora tengo que ir a apartamento. Esto. ¿Y esto qué es? Puesto avanzado. Y esto. Tenemos que ir al apartamento. Ya viene. Ya viene. El general. Las cosas se pusieron creas en la zona enorme. Tú arriba. Después, vamos a nombrar. Está aquí. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Debe. Una nota. No hay mucha peña aquí, ¿eh? ¡Bua! Es que no son todas las peñas. aquí no es es más hacia adelante ¿qué es aquí? ¿y esto? ¿qué es esto? es que hay peña muerta como me ha visto ¿dónde está? joder, más ruido no podía hacer mira, un santuario vamos a coger esto la rueda una última lección por los viejos tiempos el procurador era un maestro descubriendo los puntos débiles del enemigo pero no vio a Delilah como una amenaza hasta que fue muy tarde ahora nadie vigila a Delilah salvo tú y yo, claro yo lo veo todo veo la eternidad y ahora mismo veo a un hombre en la cuerda floja sobre un mar de sangre e inmundicia la emperatriz ha muerto y la marea sube tienes a Rothwild embalado rumbo al gélido norte Daud un trabajo sorprendentemente limpio para alguien con tanta sangre en las manos ¿te ha cambiado la emperatriz? ¿o crees que esto te ayudará a eludir lo que te espera? más te vale correr se te acaba la cuerda si tienes 4 y este que 5 joder es que no me convence ninguno este creo que me coge espera espera es que son 4 es que un maestro novato y abajo un maestro asesino pues me voy a esperar si tengo una llave a ver a ver que hay por aquí por aquí no hay nada y a ver que hay no, no tengo que ir hacia atrás tengo que ir a un apartamento como hay uno que me ha visto y no sé cómo me ha visto estaba en un tejado muy bien adotación de un miembro del club pues muy bien dinerito aquí hay otra nota adaptación de un miembro del culto adaptación de un miembro del culto otro otro lo mismo y aquí otra lo mismo todo lo mismo a ver vamos a abrir y vamos a mirar a ver quién nos han visto desde ahí arriba ¿eserio? ¿eserio? otra vez que nos ve otra vez cuidado tenemos a alguien melodeando ostras 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 ¿tengo que entrar ahí? ¿eserio tengo que entrar aquí? pues... va a costar lo suyo ostras te pillé asesino casi 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 joder venga quieto vale vale no vaya que ha dado la alarma pues sí que la ha dado pues sí que la ha dado sí le ha arruzcado la cabeza cuando te encuentre no vas a ser muy bonito no seguirás escondido mucho más sé que estás ahí a ver ven aquí mira la cabeza ahí colgando es que le voy a dar a la balandilla cuando te encuentre no va a ser muy bonito mira la cabeza mira la cabeza ahí colgando qué bueno está ahí sí, sí, yo también cuando te encuentre no va a ser muy bonito ¿dónde estás? no seguirás escondido mucho más aquí estás ¡ayuda! ¡ayuda! ¡buah! hostia, no es flipante este es el de la cabeza tío míalo qué masacre hemos hecho necesitas una llave esto está del desahucio encima tiene que haber una llave o algo Benedict necesito saber qué esperas con respecto al Holding Downford no lleva más que un mes de retraso y siempre ha cumplido con anterioridad normalmente no dudaría en inventarme una queja por infección de peste para que pargaran sus activos pero está vinculado con los Boyd que como bien sabrás están en la lista de intocables nos pilla un poco demasiado cerca me temo que tendrás que buscar otro modo de resolver tu disputa con ellos pues sí no podrás seguir escondido aquí hay más gente también es escurridizo comprobadlo todo donde está que no la veo vamos a comer muy bien y aquí el balcón está lleno de puertas ¿qué es esto? esto es un baño no creo que haya nadie una monedita muy bien para saca vámonos vámonos que no sé se veía alguien pero no lo veo ahí hay alguien gracias por venir venisa ay ha sido una semana difícil y a veces me siento terriblemente amatito ahí hay alguien ahí hay alguien como podemos está ahí dentro el nuevo regente cuenta conmigo para ayudarlo a frenar la propagación de la peste no son desistentes mirala dónde está que una runa que es bueno sí señor un poco más de Delilah Delilah no es lo quiero vale mira si se mueve una estatua de Delilah no éramos niñas luego me labré una reputación como pintora ahora soy evidentemente algo mucho más grande espero que estés satisfecho porque no tendrás más debería matarte pero me limitaré a hacerte una advertencia por mis hermanas que quedaron muy impresionadas contigo en otro tiempo no te acerques a mí se avecinan grandes cambios y espero que no interfieras tengo influencia en lugares que no esperarías en cuanto a Arnold Dimch haz lo que quieras no le guardaré rencor he acabado con él esa es a la que estabas buscando pues es un poco al día y la atención sé que tendrás tus razones y ahora que es este circulador de aire eso que es vamos a coger lo que he dicho yo estaba esperando a este muy bien a ver qué puedes hacer y este qué es a ver elimina estos son secundarias que lo tengo que eliminar o lo puedo dejar vivir o no no es que hay una espada ahí tiene la llave es que no sé cómo hacerlo sin que sin que me vea es que el amigo lo aporta más y esta a ver por aquí se acuerda mira se acaba de ir a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que bajar hacia abajo. ¿Qué está arriba ahora? ¿Que tengo que subir otra vez? No sé. Me pierdo muchas cosas yo. A ver, vamos a subir arriba otra vez. Un momento. ¿Que lo tengo que matar? ¿Y si no lo quiero matar? ¿Que es este procurador? Pues ya está. ¿Veis que lo mate? Pues lo mato. ¿Esto qué es? Pero cierra. Gracias. Son chivatos estos, ¿sabes? Vamos a dejarla aquí dentro. ¿Vale? 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 de la isla ostras, ostras, runa, que bueno si señor carta de Roland le dais a la pausa chico y lo leéis tranquilamente os lo aconsejo tenemos que ir hacia allí espera que había abajo otro baúl o algo igual ahora lo puedo abrir que tengo la llave que estaba por aquí oh, guau, que bueno nota de Tim ¿dónde está ahora? aquí guau muy buena sí señor, madre menos mal que hemos venido a cogerlo mira dónde estaba aviso de reparación ahora cualquiera baja aquí está esto plagado de gente míralo madre mía ¿cómo voy a pasar allí? al retrasarme tanto esperaba encontrar a Tim fuera esperándome ¿dónde está? ese es el problema no lo sé lo hemos estado buscando en pano eso eso me da muy mala espina manténme informado por supuesto sí, general Turnbull señor no sabe lo que hace este eso es lo que te trata de igual no pasa alguno ¿no? solo me queda una madre mía ¿qué voy a hacer allí ahora? ¿qué voy a hacer allí ahora? ya no está ahí a ver cómo sigo yo ahí es que me voy a caer de ahí no llego aquí hay un montón de peña ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo ahí no vamos a llegar aquí hay uno aquí hay otro hay alguien merodeando por aquí sé que estás ahí te oigo cabrón asesino ayuda venga mucho ojo aquí rodeadlo ayuda va por sus piernas pero cómo me está dando a ver eso lo he oído te encontraré ¿crees que no haces ruido? a ver vamos a coger esto aquí no te quito ya verás que te hago no no bueno chicos vamos a dejarlo aquí por hoy un saludo a todos y hasta la próxima vaya hombre